¡Revolver con aquí! ¡Revolver con aquí! Hermosa, hermosa, tú eres lo que me mata Ahí sí te encuentro, ahí, ahí, yo me pego Delicia, delicia, tú eres lo que me mata Ahí sí te encuentro, ahí, ahí, yo me pego Un sábado en la madrugada La gente en la fiesta empezó a bailar Y pasó la niña más linda Con el coraje y comenzamos a hablar Hermosa, hermosa, tú eres lo que me mata Ahí sí te encuentro, ahí, ahí, yo me pego Delicia, delicia, tú eres lo que me mata Ahí sí te encuentro, ahí, ahí, yo me pego Hermosa, hermosa, tú eres lo que me mata Ahí sí te encuentro, ahí, ahí, yo me pego Delicia, delicia, tú eres lo que me mata Ay, si te encuentro, ay, ay, yo me ven Esto fue Revolver Canadi